¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a nuestro canal, nosotros somos Óscar y Silvia de Seguir Viajando y os damos la bienvenida a Londres. En concreto estamos en Holland Park, es un parque que está muy cerquita de Hyde Park y Kensington Park Gardens y nada, vamos simplemente a dar una vueltecilla, recorrerlo, está todo pues que aunque sea verano las hojas están ya comenzando a caer, está bastante frondoso. Está ya comenzando el otoño, se nota. Así que nada, pues eso, simplemente un poquito de relax, que también lo necesitamos en los viajes y que sepáis que también está esta opción para hacer aquí en Londres. Y luego además iremos también al Museo de Historia Natural, que tenemos muchas ganas de conocerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claramente, y es que nos cayó una que alucinas, no paraba de llover, entonces ha sido completamente imposible poder grabar ahí, hablar, vamos, imposible. Sí, nada, y es que bueno, íbamos de camino hacia el museo de historia natural y nos dio tiempo a poco, o sea, vimos, mientras íbamos por la calle, por la acera, se ve lo que es el museo, ¿no? Y vimos a un zorro, nos entretuvimos viendo el zorro, estaba incluso haciendo, orinando, ¿vale? Y, nada, pues bueno, rebuscando en la basurilla y tal, porque ya sabéis que en Londres se pueden ver zorros incluso por el día, ¿vale? Ya lo hemos enseñado en alguna otra ocasión también, y nos dio tiempo a ver el zorro y tal, y empezó a caer una que es que increíble, entonces, nada, estuvimos esperando a ver si escampaba un poco, pero nada, y total, era también hora de comer, que no habíamos comido, así que nos metimos a un chopstick, que es uno de comida rápida, de noodles, y, bueno, asiático, así, ¿no? Algo rápido, y estuvimos ahí. Sí, ahí aguantando un poco, y nada, ya después fuimos para el Museo de Historia Natural, que es uno de los museos yo creo que más visitados de Londres, se necesita reservar, aunque todos los museos son gratis en Londres, se necesita reservar por horas, yo creo que es por eso, porque tiene muchísima gente, y, bueno, nosotros fuimos a modo, a ver si acaso dejan pasar o no, porque fue un plan súper improvisado, y nos dijeron que a partir de las cuatro probásemos, porque solían ya dejar entrar, aunque no tuvieses reserva. Sí, de hecho no había nadie, no había, ya fuimos luego, eso, fuimos a comer, aprovechamos, y después, a eso de las cuatro estuvimos por allí, y ya no había ni siquiera nadie en la puerta, podías entrar libremente, y es, pues bueno, porque hay menos gente, entonces el aforo permite incluso que no haya gente ahí en la puerta para, oye, pues tienes la entrada, no sé qué, pero si no tenéis la entrada, no vayáis, excepto a estas horas, ¿no?, porque es que te la piden, está en dos ocasiones, hay como varios puntos, y no te dejan, te echan atrás, ¿vale? Sí, además hay muchísima, muchísima gente, unas colas, por lo menos ese día, súper largas. Mucho, mucho, y nada, que no nos enrollamos más, os dejamos que veáis el museo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os ha parecido el museo? Como habéis podido ver, pues bueno, hay bastantes exposiciones de dinosaurios, de volcanes, es bastante interesante, La evolución del ser humano... Sí, sobre todo, pues si te gustan esos temas, está bastante bien, y también es uno de los museos en los que más niños hemos visto, sin ninguna duda. Incluidos nosotros, no, pero bueno, al final tenéis ahí reproducciones de los esqueletos, de los dinosaurios, que es muy llamativo, el tema de los volcanes, que a mí, por ejemplo, a nosotros nos gusta muchísimo también todo el tema geológico y tal. Tenéis que elegir un poco, si vais con tiempo limitado, que queréis ver, porque es que es enorme el museo. Sobre todo si vais a las 4, como decíamos, porque claro, cierran luego, súper pronto, entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que no te va a dar tiempo a ver todo. Sí, estuvimos nosotros a lo mejor una horilla y media, o una cosa así, es a las 6 la hora del cierre, bueno, os lo avisarán, en 20 minutos se cierra el museo, todo el mundo fuera, ¿no? Y eso, está muy muy chulo, para niños hay paneles interactivos incluso, y puedes toquetear, jugar con las cosas, no con todo, pero se puede hacer y merece mucho la pena, y lo que digo, es que es para dedicarle un día entero al museo, pero perfectamente, perfectamente. También en la entrada, nada más acceder al interior del museo, que por cierto, el edificio en sí es precioso, por el exterior ya solo, pero nada más entrar a lo que es el museo, tenéis ahí el esqueleto colgando de una ballena gigante, que si subís arriba, pues bueno, lo podéis ver con toda la gente abajo. Nosotros tratamos de hacer alguna foto también de larga exposición, creo que probamos con medio minuto, era poco, así que hicimos una de dos minutos, que también se queda corto, es a lo mejor algo más, pero bueno, hicimos una de unos dos minutos y conseguimos borrar a bastante gente, la dejaremos por aquí para que la podáis ir viendo, y está súper chulo, o sea, es que el museo en sí es una pasada, estaba Dippy también, que es un diplodocus que, bueno, han ido llevando por ahí, recorriendo todo Reino Unido, y ponía, bueno, era como el regreso de Dippy a casa. Y nada, eso, muy chulo, muy chulo, muy guay, merece mucho la pena, la verdad, si os gusta el tema museos, el british y tal, incluid este, porque, jolín, es muy guay, si os gusta la naturaleza, conocer eso, la geología o la evolución del ser humano, tienen ahí las cabezas, los cráneos, ¿no?, de los distintos homínidos que han ido evolucionando y tal, es muy chulo, y que eso, que lo recomendamos sin duda alguna. Y nada, nosotros nos vamos a despedir ya aquí, el vídeo, esperamos que os haya gustado este vídeo, un poquito pasado por agua también, la que nos cayó, y nada, como siempre os decimos, recordad que os podéis suscribir al canal si todavía no estáis suscritos, activando la campanita, para que no se pase en ninguno de los vídeos. Eso es, también recordad que podéis dejar un like para que nosotros lo veamos, y también en comentarios decirnos si os ha parecido chulo el museo, si habéis estado y demás, y bueno, como siempre también decimos, recordad que podéis seguirnos a través de todas las redes sociales, como Instagram, también por el blog, por todas partes. Sí, en el blog, pues bueno, ya sabéis que siempre hay algo más de información, más contenido sobre otros lugares de Londres, también en la lista de reproducción, que tenéis de YouTube, y sin más, nos despedimos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!